Atención señores, nosotros premiamos la fidelidad de nuestros seguidores, por eso por el motivo de la navidad vamos a otorgar tres premios, primer premio, tres mil pesos, segundo dos mil pesos y tercero una canata navideña se hará la rifa el 29 de diciembre a las 12 del mediodía para que sepan eso, quiero que sepan también que yo de manera personal lo estaré entregando ahora bien, como usted puede participar, bueno lo primero es que si no está suscrito al canal tiene que suscribirse, segundo compartir cualquiera de los videos de este canal por cualquier red por lo menos con una persona y tercero comentar en cualquiera de los videos de este canal así que ya ustedes saben, bienvenidos a Santo TV, también les quería comentar que no soy yo que voy a elegir, es en vivo la rifa como les dije anteriormente, pero no soy yo que voy a elegir la persona o las tres personas, sino el sistema va a escoger a uno de esas personas que han hecho eso durante el ciclo desde ahora en adelante que comenzó la promoción, así que si usted es un seguidor viejo mío, tiene que hacerlo también, comprende porque todo comienza a partir de ahora, así que ya ustedes saben señores, vamos a comentar y a compartir y a suscribirse